Hola a todos, soy Marcella Ortiz, voy a estar con ustedes hoy en el presidente Foxy, vamos a estar trabajando sobre la micro, en este momento me encuentro en San Diego, en Estados Unidos, en uno de los museos más importantes de San Diego, el Museo de Ciencia, Tecnología, entonces nada, pronto voy a estar con ustedes en su institución educativa, acompañando el trabajo del profesor Luis Fernando, y nada, espero verlos muy pronto, un abrazo desde Estados Unidos.